hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión realizaremos un pequeño puente h utilizando transistores bjt y optoacopladores como podemos ver el diseño de la placa es muy pequeño de tan solo 5 x 5 centímetros y tenemos un pequeño motor de dc conectado a una bornera vamos a aplicar una señal positiva en una de las entradas del puente h para verificar en qué sentido gira el motor vamos a alimentarlo con señal bcc y como pueden ver el motor gira para un lado ahora vamos a cambiar la entrada y el motor debe girar en sentido opuesto como pueden ver el motor gira en sentido opuesto la alimentación es de 12 volts y ustedes pueden ingresar una señal pwm o una señal positiva como ustedes lo deseen para controlar el giro y la inversión de giro de un motor de dc si les interesa cómo hacer este circuito bueno en un momento les enseñaré cómo pueden hacer ustedes el suyo primero les presentaré los materiales requeridos una placa pcb de una sola cara de 5 x 5 centímetros cuatro resistores de 10 kilo ohms cuatro resistores de un kilo ohm dos resistores de 220 ohms dos optoacopladores 4 n 25 dos transistores n pn tip 41 c dos transistores pnp tip 42 c 4 diodos 1 n 4007 un bloque de terminal de dos pines cuatro headers macho soldadura cautín y pasta para soldar la descripción del funcionamiento del circuito es la siguiente partiendo de que un puente h está constituido por dos partes iguales analizaremos una mitad y la otra hace exactamente lo mismo los pares complementarios utilizados que son los transistores tip 41 y tip 42 c son componentes electrónicos cuyo funcionamiento puede ser complejo de describir pero aplicado a nuestro puente h es fácil de analizar porque él mismo trabaja con sólo dos estados posibles corte o saturación podemos imaginarlo simplemente como un interruptor electrónico que está abierto cuando la base b se encuentra a 0 volts y se cierra cuando la base del transistor es positiva los optoacopladores 4 n 25 se activarán con la señal pwm o dbcc en el positivo ánodo del diodo led interno y se limitará la corriente con un resistor de 220 ohms el restaurar a circular una corriente aproximada de 17.5 miliamperes al diodo evitando así su destrucción en la salida del optoacoplador se conectará el colector del fototransistor interno a un resistor de un kilo que limitará la corriente a la base cuando el circuito esté apagado y evitar que la base del transistor se conecte a gnd directamente y su emisor del mismo iría a gnd el resistor de 10 kilo ohms conectado a la base del transistor q1 asegurará el correcto estado de corte en los transistores en la parte inferior en q3 tiene un resistor pull down y un divisor de voltaje para que el transistor q3 de esta forma encenderá si se conecta a bcc aplicando una señal positiva o pwm en la base del transistor q1 por medio del optoacoplador lo hace entrar en saturación y la corriente pasa en serie a través del motor conectado por el transistor q4 para cerrar el ciclo en gnd debido a que las dos partes son exactamente iguales si analizamos una mitad del puente h habremos entendido bien su funcionamiento debido a que la otra funciona igual como pueden ver amigos aquí ya hice la placa pcb ya la perforé inclusive y estañe sus pistas para que tengan una mayor durabilidad y no se hagan feas con el tiempo como pueden ver amigos aquí ya imprimí también y transfería la placa la placa superior o silkscreen como le llaman vemos que también las pistas ya están ensañadas para que tengan un mejor paso de corriente y duren más de esta forma ustedes pueden realizar su circuito sin problema antes de proceder a soldarlo en pcb les recomiendo siempre que armen el circuito en protoward antes para verificar su funcionamiento tenemos aquí ya los pares complementarios de los transistores vjt npn y pnp que son tip 41 c y tip 42 c tenemos aquí los dos opto acopladores para aislar el circuito electrónico que ustedes quieran conectar podría ser un integrado un microcontrolador o simplemente un 555 como el que ven aquí a la derecha que está en configuración estable para generar una señal pwm determinada por la constante de la resistencia variable y el capacitor electrolítico vamos a conectar una de las entradas del opto acoplador a veces para probar su funcionamiento y como podemos ver el motor gira para un sentido la resistencia que está ahí en la entrada del opto acoplador es la que va a la entrada de led la alimentación de la protoward es de 12 volts y la resistencia es de 220 ohms tenemos que tener cuidado de poner esa resistencia para evitar dañar el led interno que tiene el opto acoplador ahora vamos a conectarlo al otro opto acoplador para verificar su funcionamiento y que el motor gire en sentido contrario vamos a conectarlo desconectarlo para que ustedes puedan apreciar más detalladamente y como pueden ver efectivamente el puente h cumple su función y el motor gira en sentido contrario ustedes pueden conectar señales pwm a la entrada de los opto acopladores por medio de un microcontrolador generadas o por medio del 555 como podemos ver ahí envía una señal pwm de una duración determinada y va a encender el motor en el ciclo alto y se va a apagar en el ciclo bajo ahora vamos a probarlo en placa ya que tengan todos los componentes listos y su psv perforada procedemos a colocarlos como se indica en la máscara de componente superior hay que respetar las polaridades de cada componente si es que la tienen por ejemplo de los diodos los transistores los opto acopladores y colocarlos en su lugar para solamente aplicarles el cautín y soldarlos y listo amigos aquí tenemos ya el motor conectado es un motor de dc de máximo 1 amper conectado a la bornera que está en la parte central que es donde va el motor de dc conectado en la parte superior derecha de la placa va conectada la alimentación de bcc de que sería de 12 volts y bueno aplicando una señal positiva en una de las entradas pwm es decir mandarla a bcc o al voltaje de alimentación el motor girará en un sentido ahora aplicando la otra entrada una señal de bcc el motor girará en sentido opuesto de esta forma podemos comprobar que el puente h se encuentra funcionando correctamente amigos no olviden que la descripción del vídeo les dejo el link para que ustedes puedan descargar su archivo en pdf y imprimirla en placa puedan hacer su misma placa sin problema ya vemos que está probando y está funcionando correctamente y bueno amigos eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal darle like y compartir mi vídeo nos vemos la próxima chao